Nuestro modo de vida está acabando con la fertilidad de la tierra, con los bosques, con las especies, con el oro transparente, el agua. Nuestro sistema de alimentación está enfermo y caduco. La agricultura se lleva el 70% del agua y termina contaminando los mares que ya sufren de sobrepesca. En México, tres personas de 10 viven en situación de escasez extrema de agua. Ya no podemos continuar con esta manera de manejar los recursos. ¿Qué podemos hacer para optimizar el uso del agua y dejar de maltratar la naturaleza? La acrapunia nace de una observación, un reconocimiento y un respeto del ciclo natural del agua. Es la técnica de producción de alimentos más eficiente y sostenible en todo el mundo, ya que requiere 90% menos recursos que la agricultura convencional. Nos permite producir rotalizas y pescados con la ayuda de bacterias. En esta sinergia, los peces que alimentamos producen desechos orgánicos en el agua. Una bomba y unos tubos nos permiten recircular esa agua, pasándola a través de nuestros biofiltros, donde nuestras amigas las bacterias comen, digieren y transforman los desechos orgánicos en minerales y nutrientes que son excelentes para las plantas. A su turno, las plantas, gracias a sus raíces, filtran el agua y absorben los nutrientes que son tóxicos para los peces. Una vez que el agua pasa por esos filtros y esas raíces, regresa al tanque de peces limpia, con oxígeno y lista para otra vuelta. La historia de los sistemas de acuaponia remonta a 900 años atrás, cuando los aztecas desarrollaron un método de cultivo a base de chinampas. En el lago de Texcoco, actual Ciudad de México, realizaban terrazas permeables de tierra donde se colocaban plantas de cultivo. Los aztecas aprovechaban el agua y los fondos del lago, ricos en materia orgánica y nutrientes que procedían de la descomposición de los desechos de peces y microalgas. Ellos entendían que los peces ayudaban a tener mejores cosechas y probablemente por eso fueron una civilización muy poderosa. Nuestras plantitas, con el sotarato un poco, pero el agua llega por microgotas. En Anaponifam damos talleres de acuaponia y vendemos mini sistemas de acuaponia urbana en la Ciudad de México. Nuestro objetivo es de educar a la gente para que pueda entender cómo funciona la acuaponia, porque la verdad la acuaponia es algo increíble, es la metodología más sostenible que tenemos para producir alimentos. Y debido a todos los cambios climáticos y sociales y la crisis de agua que va a venir aquí en la Ciudad de México, pues nosotros creemos que mediante la capacitación y la educación podemos crear una comunidad de personas que sepa cómo funciona el acuaponia y que pueda crear en un futuro una sociedad, una ciudad que pueda resistir a todos los desafíos de mañana y que pueda alimentar a sus habitantes sin petróleo. ¡Gracias!